La versión 2.0 de Spornomics está lista. Está lista. La plataforma líder de información en la industria del deporte. Relanzamiento. 15 de octubre. Nuestro capital es el deporte. Prepara UEFA lanzamiento de su OTT. Tony Blair como posible candidato para dirigir la Premier League. La gran redada fiscal del fútbol español. Michael Jordan y Lebron James, dos grandes del básquetbol y de la industria deportiva. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noé Vázquez, quien le llevará las noticias más relevantes dentro de la industria del deporte. Acompáñame en los siguientes minutos. El organismo rector del fútbol europeo, la UEFA, está afinando los detalles para el lanzamiento de su propia plataforma Over the Top, con la intención de llegar a más consumidores en el mundo. El director de mercadotecnia, Guy Lahren Epstein, anticipó que la UEFA está planeando incorporar este servicio de streaming que tiene entre sus principales objetivos impulsar las transmisiones de fútbol femenil de Europa. El ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, ha sido considerado como un posible sucesor del presidente saliente de la Premier League, Richard Scundamore, según informes del Daily Mail en Inglaterra. La llegada del político de 65 años fue tema de discusión entre los clubes de la Premier League, en donde los otros candidatos son figuras dentro del ramo de las telecomunicaciones, el ex jefe de BT Group, Gavin Patterson, y el jefe de Sky Sport, Barney Francis. La gran redada de hacienda en el fútbol ha reportado a las arcas del gobierno español unos mil millones de euros en cinco años, periodo en el que la agencia tributaria ha llegado a cabo una ofensiva sobre todos los actores de la actividad. Fueran personas físicas o jurídicas, desde los jugadores y entrenadores a los clubes, agentes y hasta directivos. La recaudación contabilizada a partir de las fuentes a las que ha tenido acceso el diario El Mundo de España es de 992.8 millones, por lo que todo indica que la cifra puede ser sensiblemente superior, dado los casos no conocidos. Es aquí donde la duda se mantiene latente. ¿Será que el gobierno español ha creado un sistema en el cual obtenga beneficios de los grandes ingresos que obtiene el fútbol español? Es algo que con el tiempo se irá aclarando. Y bien, es momento de abrir la mesa de debate. Para ello, tenemos de nueva cuenta al director editorial de Sportnomics, Carlos Rubio. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo el auditorio? Bueno, me encanta este tema porque nos vamos a meter un poco al mundo, obviamente, de los negocios y de la farándula. Así es, no es... No sabía que te gustaba tanto el cine. Bueno, a todos nos gusta un poco y cuando hablamos del tema del deporte, de repente cobra una relevancia mayor, ¿no? Vamos a tocar el tema. Preséntalo, por favor, Noé. Aquí tenemos a dos personajes, ¿no? Que es Michael Jordan y Lebron James. Sabemos, no sé si nos puedes compartir un poco de los ingresos porque es difícil, es difícil comparar los ingresos que obtuvo Michael Jordan como jugador a los que ahora obtiene Lebron James como jugador en la actualidad. Pero sí, es muy bien sabido que Michael Jordan aún sigue obteniendo varios ingresos por su marca deportiva asociada con Nike y todo lo demás, ¿no? Las asociaciones e incluso el ser dueño de un equipo de NBA. Es aquí donde entra la discusión si Lebron James genera más ingresos, es aún mejor empresario que Michael Jordan. No sé, hay que ir desmenuzando un poco el tema, ¿no? Así es, ¿no? Ahorita como lo mencionan, ¿no? En el marco del anuncio, ¿no? Se va a grabar, va a comenzar en el 2019 el rodaje de la famosa película Space Jam que en el 1996. Yo era un niño, ¿eh? Yo era un niño cuando salió la primera. Sí, la mayoría de aquí éramos todavía unos jóvenes, ¿no? Y nos encantaba ver de repente este mundo de historietas con deportistas y en este caso Michael Jordan fue el elegido para ser el protagonista. Hoy Lebron James lo será y vamos a ver cuál va a tener mayor éxito. En aquel entonces, en 1996, esta película Space Jam recaudó 204.3 millones de dólares en su primer año en lo que fue el lanzamiento, ¿no? Que por ejemplo, ahora esa cantidad, o sea, esa cantidad apenas es para inversión inicial, ¿eh? O sea, eso fue de recaudación. Exacto. Ahora 200, ¿qué? 230 es el dato, 230.4 millones de dólares. Ahora sí, si de recaudación se trata de 230 millones de dólares es un fracasotote. Exactamente. Hoy me imagino que la inversión de la producción está, yo creo que, en eso y un poquito más, ¿no? Por supuesto. Entonces, sabemos muy bien que recientemente Lebron James ha sido adquirido por los Lakers de Los Ángeles. Esto para las próximas cuatro temporadas, que posiblemente sean sus últimas cuatro temporadas. Y sabemos que el ingreso es muy parecido, ¿sí? Al que tenía Michael Jordan en su época con los Chicago Bulls, que era un poquito más de los 30 millones de dólares. Lebron James tiene 35.7 millones de dólares, por lo menos, para la primera temporada. Entonces, por lo menos ahí, obviamente se supera, pero son tiempos totalmente distintos. Para que nos demos una idea del precio estratosférico que tenía Michael Jordan en aquel entonces. Exactamente, ¿no? Realmente no podemos comparar en este momento ingresos de 1990, en la época en la que Jordan era el rey, con los ingresos hoy, con el tema incluso de patrocinios, ¿no? Pero sí, en aquel entonces Jordan marcó un parteaguas en el tema de todo lo que fue la publicidad, la mercadotecnia, ¿no? Como dices, la marca Air Jordan, que hoy en día los ingresos en cuanto a este tipo de zapatillas deportivas, el 58% de la gente que está en la industria del básquetbol consume la marca de su majestad. Ahora el tema aquí es, el debate aquí es, ¿superará Lebron James, obviamente, proporcionalmente a lo hecho por Michael Jordan, empresarialmente hablando? Por lo menos en cuestión de su imagen, que ya de ahí yo creo tiene una gran diferencia Michael Jordan. Sí, bueno, para empezar, Lebron todavía no es dueño de un equipo de básquetbol, ¿no? Como lo hizo también en su momento de béisbol y como lo hizo en otro tipo de empresas, ¿no? De repente, hoy día a Lebron todavía le falta, digamos, eso. No sé si sea el camino o lo que él esté buscando en un momento dado, pero por lo menos sí tiene su marca, pero creo yo que la marca de Lebron todavía no es tan conocida como la marca de Jordan, ¿no? Que acabamos de ver incluso que es patrocinador del Paris Saint-Germain, equipo de fútbol, y ya la marca está. Entonces creo que, yo no creo que este Lebron vaya a superar a Michael Jordan porque le falta mucho y lo que hizo Jordan lo hizo en un momento en el que la exposición mediática tal vez no era la mayor, ¿no? Hoy día es más fácil, ¿no? De repente exponerse en todo ese sentido. Claro, y tener el tremendo impacto. ¿Cuánto abarca del mercado del básquetbol la marca de Michael Jordan? ¿Qué porcentaje habías comentado? Lo que te voy a dar, el 58% de lo que se consume en básquetbol es de la marca Air Jordan. Una locura, ¿no? O sea, más de la mitad. Más de la mitad se lo lleva esta marca que es propiedad de Nike, ¿no? Pero, y que si nos ponemos ahí también a ver, esta marca, la que es la submarca de Nike, produce 2.500 millones de ventas al año correspondientes a Nike, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que también le impulsa mucho a la marca estadounidense, ¿no? Perfecto. Pues ahí está el tema que seguramente en los próximos años dará muchísimo de qué hablar. Yo creo que eventualmente Lebron James, el rey, posiblemente se acerque a lo que genera Michael Jordan por el puro hecho de sus empresas y de su imagen. Porque, como tú lo dices, la industria, por lo menos la mercadotecnia, ha ido evolucionando y ahora es más fácil exponerse. Y, seguramente, con el factor nostalgia con el cual he estado jugando la industria del cine, o más bien trabajando en los últimos años, menos, pues, puede ser que esta película, la de Space Jam 2... Habrá que ir a verla, habrá que ir a verla. Yo la voy a ir a ver, por el puro factor nostalgia. Exactamente. Y aparte es Lebron James, que ya ha tenido participaciones también en el cine y no lo hace para nada mal. Pero bueno, ese es otro tema, ese no nos corresponde, pero vamos a ver si en unos meses, ya que se estrene, terminamos viendo que los ingresos por esta película sean mayores a las de 1996. Por supuesto. Y ahí vamos a estar viendo qué tanto se le puede acercar Lebron con esto a Michael Jordan. Sí, para que nos demos una idea, una película con éxito en taquilla, estamos hablando de más de mil millones de dólares. Sí, sin problema lo va a superar, ¿no? Sí. Podría ser, podría ser. Pues ahí está, muchas gracias, Carlos. No, muchas gracias a ti, al auditorio. Y como dices, aquí vamos a seguir debatiendo todos los temas que tengan que ver dentro de la industria del deporte. Vamos a hablar de todo. Y la invitación, ¿no?, para que sigan acompañándonos a través de nuestro podcast que estaremos generando semanalmente en nuestras diferentes plataformas. Correcto. ¿Cómo va el relanzamiento de la revista Spornomics? Ya a punto de, a punto de hacer la presentación en sociedad. Estamos ya casi listos prácticamente en unas cuantas semanas, daremos ya la noticia y vamos a promover ya como es el lanzamiento de esta edición 2.0 de Spornomics. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Esto con el único objetivo de seguir estableciendo redes en un entorno comercial único que se ha realizado durante más de 20 años. De nuestra parte es todo. Le invitamos a que nos siga en nuestras diferentes redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y en nuestra plataforma oficial de Spornomics.tv. ¡Suscríbete al canal!